Luego de que líderes transportistas anunciaran que a partir de este miércoles sería oficial el aumento en el costo del pasaje del transporte colectivo, el cual pasaría de 8 a 10 pesos, choferes de Tuxtla Gutiérrez señalaron que es necesario, pues los costos para brindar el servicio cada vez son más altos. Pero sí, ahora sí que las autoridades tienen la última palabra. Como tal, la economía sí van a reaccionar de una manera incorrecta, porque la verdad son unos pesos, unos unos pesos que otra vez se ha hecho. Al principio les va a costar, pero no hay de otra que acostumbrarse, porque es justo y necesario, la verdad. Ya no sale, las cosas están carísimas, nada más la Coca-Cola, el huevo, todo, la que no estaba si está muy caro. La verdad, su pretexto era que hasta después de las elecciones y lo demás, usuarios no están de acuerdo con este incremento, pues aseguran que será un duro golpe a su economía, además de que las unidades no están en buen estado. Ahorita la economía en el estado de Chiapas está bastante, con una carestía muy fuerte, para mí sí le pegaría mucho la economía de todos los usuarios. Están pésimas, hay algunos, los choferes, hay algunos que no tienen esa educación diaria, corretean demasiado, las unidades necesitan más ventilación, yo me he tocado subirme y es un calor insoportable en las unidades. Siempre y cuando caen en las unidades, con una más nueva todavía, yo creo que es necesario, pues, que más queda. Más nuevas, exactamente, choferes mejor preparados, exactamente. Pues la verdad es que yo lo veo un poco mal, puesto que no todos ganamos un buen sueldo y apenas tenemos para poder pagar nuestro pasaje, entonces a mí se me hace que incrementar sería un problema mayor para nosotros, como empleados, como estudiantes, y así. Yo tomo dos, y así como estudiar, pues eso se me complica un poco, ya que tengo parte para mi comida, para otros gastos, entonces el intermite del colectivo, pues se me afecta un poco. A veces estamos inconformes que no caben tantas personas, y ellos quieren meternos parados, y también creo que sería injusto esa página, y hay colectivos que están en pésimos cobrinos, pero si sería para bien, estaría de acuerdo con eso. Con imágenes de Christopher Kander para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.